Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo diferente Hoy me ha saltado en el Facebook Y eso de que hace un año que hice la entrevista Con Isabel Camacho De aquí le mando un saludo, pronto la tendremos Por aquí Y fue una entrevista para Cultura Fest El programa que tiene en Área Televisión Y se me ha ocurrido hacer Un racionando en mi entrevista La verdad que me da un poco de vergüenza Porque, no sé No me suelo ver yo en las entrevistas Ni veo mis vídeos Yo los subo y ya está, vamos a ver que salió Pero bueno, vamos Se me ha ocurrido comentar un poquillo la entrevista Y también poder explicarme Que seguro que en algún momento metí la pata O no me subo a expresar Estaba muy nervioso, era la primera vez que iba A un plató de televisión a hacer una entrevista Y yo creo que va a estar gracioso Buenas tardes, bienvenidos a Cultura Fest El programa de cultura de Área Televisión Hoy vamos a hablar de una figura muy importante Dentro del mundo de los artistas Hay una persona que se encarga De ayudarles y de ser Parte fundamental de su carrera Que son los representantes o los managers Y esta tarde tenemos con nosotros A un representante de aquí de Algeciras Él es joven pero tiene una carrera Que está en pleno lanzamiento Él se llama Darío Díaz Aunque todos lo conoceréis más Por Darío de Algeciras Buenas tardes, Darío Buenas tardes, Isa Muchas gracias Aquí por lo pronto yo creo que se nota el cambio A los pelos largos que lo llevaba así A los SR4, a los 6 de Ramos La verdad que me gustaba tener los pelos así Pero bueno, así con los pelitos cortos Lo primero por aceptar la invitación al programa Gracias a ti por siempre que intento hacer algo Siempre estás ahí apoyándome Siempre a lo más mínimo Ahí salgo con los pendientes Te has ayudado a todo el mundo Y yo soy el que te doy la gracia a ti Por cómo te porta con todo Bueno, además eres colaborador nuestro Que sé que nos traen muchos artistas también Pero antes de empezar la entrevista Quiero que me aclares una duda ¿Por qué Darío de Algeciras? ¿Por qué no te llamas Darío Díaz con tu apellido? A ver, Darío de Algeciras empezó Porque al final A ver, yo ahora, digamos, me dedico al mundo de los músicos Pero yo al final en mi tierra En Algeciras soy muy conocido siempre Entonces ya no solo en Algeciras sino en el campo de libertad Cuando tú preguntabas a alguien de la línea De San Roque y tal Tú decías Darío Y siempre te decían Sí, el niño está en Algeciras Darío da en Algeciras Y por ahí fue un poco Yo nunca tenía un mote Entonces como yo nunca tenía un mote A mí siempre me ha gustado que me pusieran uno También yo jugaba mucho al fútbol Yo estaba estado federado Prácticamente media vida Y he jugado por todo el campo de libertad Y nunca nadie me lo puso Entonces yo a la hora de ya dedicarme al mundo este De la música, del arte y demás Dije me voy a poner Darío de Algeciras Porque al final todo el mundo me conoce Por Darío de Algeciras Y también Kestona Flamenco Que es un nombre que está guay Que te gusta a ti A mí me gusta Pues ya tengo la duda solucionada Darío, tú llevas un tiempo A pesar de que eres joven Llevas un tiempo dedicándote a representar a artistas ¿Cómo empezaste en este mundillo? ¿Cómo empecé, digamos, a dedicarme profesionalmente? Profesionalmente, exacto O cómo yo entré en la música Cuéntame las dos A ver, la música al final Yo, hay muchas veces que tú miras atrás en tu carrera ¿No? Tú miras atrás en las cosas que has vivido y demás Y tú dices Yo cago aquí Yo no tengo No tiene sentido que yo esté aquí Yo no entiendo cómo puedo estar con este artista Con el otro Pero sí que es verdad Que a día de hoy Cuando yo miro atrás Y miro A mí me refería Que sí que es verdad Que ya me llegó un momento en la música Que la gente que yo estaba acostumbrado a ver por YouTube A esos artistas que llevo siguiendo de niño y demás A día de hoy Pues los tengo en WhatsApp O me llaman O los llamo Entonces sí que es verdad De que en ese momento Que era todo de golpe Estaba ahí un poquito Un poquito más en shock Con todos los sitios que yo he estado Con todos los artistas que he estado y demás Ahora empieza a coger un poquito de sentido Entonces a mí la música siempre me ha llamado No es algo que yo haya buscado A mí la música Es algo que Desde pequeño Siempre me ha gustado mucho Siempre me ha atrapado El sonido de un cajón De la percusión De una guitarra De tal Entonces al final Cada uno tira para lo que le gusta Entonces yo siempre tiraba Digamos para el mundo de la música Al meterme en el mundo de la música Pues al final A los que les gusta lo mismo que a ti Acabáis en un grupo ¿Qué pasa? Que yo era un niño Yo al final me rodeaba de la gente Que le gustaba la música Que le gustaba cantar Que le gustaba tocar y tal Pero claro Los años pasan Y ahora que han pasado los años Al final con la gente Con la que yo me relacionaba A día de hoy son gente muy famosa en la música Entonces ha sido un poquito por ahí ¿Cuándo decidí yo meter? A ver Esto es lo que yo quería decir aquí Es que Yo por ejemplo soy del 90 Y ahora En la gente que nosotros nos juntamos De más pequeño Como podría ser Saray más ahora Saray, Indara Yo qué sé El Canelita El Tarasco El Bronce En fin Es que hay un montón de artistas Aquí en la gente En esa época Pues prácticamente Éramos todos de la misma edad Cuando nos llamaban Por una fiesta flamenca Pues coincidíamos ahí Cuando a lo mejor Iba uno a cantar Pues cuando íbamos A lo mejor Al tablao Pues a lo mejor Estaba cantando Saray Y yo después iba con cortecita Pero yo iba Acompañándolo Porque él sabía que me gustaba Decía Vente conmigo No sé qué Y ve esto Ve lo otro O con las fiestas Y las bodas gitanas También van muchos artistas También coincidíamos siempre Por al final Los que nos gustaba eso Después también Eso ya fue después Una temporada Que empezamos a juntarnos Con Melody Un grupo de amigos Que teníamos Después también Pues al tiempo También conocimos A María Carrasco Entonces sí que es verdad Que yo iba A los conciertos de una A los conciertos de otra En esa época También yo trabajaba En discotecas Y eso Y trabajaba en Tarifa Entonces claro Yo a los rebujitos Pues también Nos pegamos un verano Con los que los veía mucho Por allí Por Tarifa Por el pueblo Teníamos mucho contacto Entonces siempre me movío Pero por cada la casualidad De que todos más o menos Somos de la misma edad Entonces Al final Esto es muy pequeño Y coincides en los sitios ¿Qué es el medicamento En el mundo de la música? Yo Mira yo empecé Con el tema del blog El tema del blog Empezó porque Fue un trabajo Del instituto A nosotros Ya metieron un poquito La informática En los institutos Un poquito La nueva era esta Que se está creando ¿No? Entonces pues Empecé un poquito Con Con la asignatura TIC Nos dijo Mira tenéis que crear Un blog Un blog en internet Aquí estoy explicando Cómo empecé a hacer Blog de la musicalite Ahora estamos haciendo La entrevista Por aquí Por el canal de YouTube Pero antes Yo las hacía redactadas Y ponéis la musicalite En Google Seguramente salga Entrevista Y sobre todo De chico Pues Porque eso sí que Era mucho más chico Eso era en el instituto Eso era Entrevistar a gente ¿No? Que también es lo mismo Más de mi quinta Y eso Que después Pues se hicieron grandes Es como por ejemplo María Arté En fin Hay muchas entrevistas Mucha Mucha gente Ahí Tenéis que elegir Un tema que os guste Yo no voy a decir Lo que tenéis que hacerlo Sino que vosotros Por sí mismos Hagáis lo que os gusta Y yo decidí la música A raíz de que yo decidí la música Mucha gente que hizo videojuegos Que hizo receta de cocina Al final es un blog De internet Era un tema libre Claro Claro Es lo que tú lleves dentro Y yo me metí Por el tema de la música Y todo empezó con Hace El artista Yo me acuerdo Que yo era un niño De Tendría yo 15 16 años Y cuando yo empecé A hacer blog En esa época Nosotros teníamos fiebre Con Hace Hace estaba pegando Un bombazo Hace sonaba por todos lados Y a mí me gustaba Ver mucho como artista Entonces un poco Yo lo trasladé ahí Yo hice de Digamos al artista Que en ese momento A mí me gustaba Intentar hacer blog Dedicado a él Pero con mi poca vergüenza Yo le cogí un día Y se me ocurrió Escribirle por Twitter Y él me respondió Cuando yo le dije Mira que tú Que haces un trabajo Para el colegio Tú que siempre estás hablando De que hay que estudiar De que Hay que hacerte un camino De que este que lo otro Se me ocurrió Escribirle Le escribí y me respondió Y él me ayudó A hacer ese blog Entonces Hace fue el primer artista Que yo entrevisté Cuando Hace Era en su época Boom Ahí era Hace Los canes Las manos en el aire Potencia para tu carro Eso era cuando Él estaba dando Un bombazo increíble Y fue así Le escribí por Twitter Me contestó Le dije que era Para un trabajo Del colegio Y vamos Se volcó conmigo Me ayudó Hicimos la entrevista Lo compartió Tal Yo claro Yo empecé Mi primera entrevista Con Hace Hace en esa época Era su boom Entonces al compartirlo El blog fue creciendo Después de Hace He entrevistado Mucha más gente Siendo yo un niño No dedicándome Al periodismo Ni mucho menos Que a día de hoy Son gente Que tienen mucho nombre Entonces claro A raíz de ahí Yo me cogí un nombre Con el padre Yo empecé La musicalité Como un juego Yo vi que hice La entrevista A Hace A Hace le gustó El siguiente No sé si fue A María Carrasco Después no sé Si fue a Bernardo Vázquez Sí, empecé A entrevistar a gente Y yo lo veía Que a la gente le gustaba Entonces para mí Era un juego Para mí no era Paso del tiempo Pero ese blog Yo lo abandoné Porque era un trabajo Del instituto Yo era un niño Y perdí la contraseña Y lo dejé todo ¿Qué pasa? Que a raíz de la pandemia Le estás tanto tiempo Encerrado en tu casa Pasar tantas horas Sin saber qué hacer Yo pienso que la pandemia Al final cada uno Ha sacado lo mejor De cada uno Y yo volví a retomar el blog Es verdad que la contraseña La perdí Pero digo bueno Lo voy a crear de nuevo Voy a aprovechar el contenido Que yo ya hice en su día Que al final me hice un caminito Y voy a seguir por ahí A raíz de yo hacer blog Empecé a entrevistar A muchos artistas Y ya llegó un momento Muchos artistas Porque volvemos a lo mismo Empecé conociendo gente Muy jovencito Haciendo las entrevistas Haciendo el blog Después también eso Coincidiamos en muchas fiestas Coincidiamos en bodas Yo iba a muchos conciertos Después conocí a artistas Me invitaban a sus conciertos Y encima yo iba con ellos O sea No era como ir de público Sino yo iba con ellos A sus camerinos Con su familia Con sus músicos Conocí a un músico Conocí a otro Entonces Cuando yo En el confinamiento Que había mucho tiempo libre Que estábamos todo el mundo En la casa encerrado Y tal Dije bueno Pues voy a tomar esto Que me entretenía Y me tenía ocupado Un momento Que ellos mismos me decían Tío tú Y claro Cuando la gente empezó a ver Que conocía a muchos artistas Que conocía a muchos músicos Y eso Los propios artistas Pues Tú qué haces entrevistando a este Y tú qué haces entrevistando al otro Y tú de qué conoces a este Y tú al otro de qué lo conoces Pero realmente era gente Que yo conocía de pequeño Porque me gustaba la música Porque yo iba a acompañar A un artista A otro A sus giras A sus conciertos Y yo al final conocía a todo el mundo Pero yo no me dedicaba a la música Pero tenía unos contactos Bastante importantes Claro Yo era como si yo soy tu amigo Y tú me traes aquí Entonces yo vengo contigo Te acompaño Me lo paso guay Porque tú en mí confías Y tú ya me presentas a gente Cuando Yo era Yo iba de amigo Iba al artista Que muchas veces va Con su grupo de amigos Y claro Pues yo era el amigo de ellos Entonces así No es como cuando tú vas A un concierto de público Que intenta pedir una foto Es muy diferente también Van pasando los años Pues te das cuenta Que esa gente ha ido creciendo Y que al final Se han hecho un nombre En el mundo de la música Y cuando yo empecé con el blog Las entrevistas y demás Eran los propios artistas Los que me decían Tío tú es que conoces A todo el mundo Tú por qué no te metes de manager Si tú realmente Tú vales para esto Vales para esto Porque tú conoces a todo el mundo Estás acostumbrado a estar con artistas Estás acostumbrado a contar Y a mí un artista Se me pone delante Y a mí no me pone nervioso A mí no me es algo que Porque desde pequeño Estás acostumbrado a estar con esa gente Entonces Hombre, si alguno gordo, gordo, gordo Sí Para mí era mucho más fácil Y para ellos también Tú imagínate Tú eres un artista Y yo estoy ahí con tu música Con tal Vamos a hacer una foto Y tal y cual Al final A ver, por razón Que le voy a pegar el micrófono Tú llega un momento En que tú dices Tío, no te gusto No te gusto Porque me estás grabando Porque Pero al final Cuando tú eres amigo de ellos Y cuando ellos quieren despejarse De todo este mundo Te llaman a ti Tú cuando estás con ellos Estás en confianza Estás en amistad Estás en otro mundo No lo ves como un artista Lo ves como un amigo Claro Entonces Yo estoy acostumbrado a eso Cuando yo ya empecé Con todo el tema Las entrevistas Con el blog Tal y cual Al final me di cuenta De que digo Tío, yo barco para esto Yo al final Es verdad que conozco a la gente Yo conozco a los artistas Y para mí no es alguien Que yo diga Es que me impone No, es que tú me hablas De esto Y te digo Tío, pues es que con esto Estaba yo haciendo esto Tal y cual Claro Entonces fue un poquito por ahí Y a raíz de ahí Fue cuando yo empecé Un poquito a informarme A estudiar A mirar un poquito A qué se dedica un manager Cuáles son las funciones Y a qué se dedica un manager Qué es lo que tiene que hacer Y a raíz de ahí Fue cuando yo dije Hostia, vos Ahí realmente hablé Con una persona No una persona Que es un manager Que lleva artistas Muy importante De este país Él me tendió la mano Me ayudó Y cuando le comenté Un poco Mira Me estaban diciendo esto Que para arriba Que para abajo Tú, cómo lo ves Él cuando le conté todo Me dijo que sí Que por supuesto Que yo valía para eso Que toda la ayuda Que necesitara De que contara con él Que él me iba a guiar Que no tuviera miedo Que entrara Que para arriba Entonces al final Sí que es verdad Que gracias a esa persona Él me guió Al principio Yo he estado más perdido Que el barco de arroz Tampoco es tan difícil Esto yo lo tengo Yo conozco a este Yo conozco al otro Cuando él me decía Es que necesita esto Tiene que conocer esto Lo otro Yo decía Pero si yo ya los conozco Y me decía Tú de qué los conoces Pues lo conozco de tal De cual Otro Es verdad Que yo tengo gente Que me cubre las espaldas Yo llevo un poquito En esto Yo empecé con la pandemia Digamos profesionalmente A dedicarme a manager Pero al final Lo que te digo Los contactos Yo los tenía de antes Como amigo Entonces yo antes De meterme a esto Yo llamé por teléfono A mucha gente Y me gusta informarme Y tío Tú cómo me ves Tú me ves preparado Tú que me conoces Tú qué tal Y a raíz de ahí Fue cuando ya Digamos Cuando ellos me apoyaron Y yo sentí el apoyo de ellos Fue cuando yo dije Venga Pues lo voy a intentar Muy para adelante Y ahí fue cuando Fue a raíz de la pandemia Cuando yo dije Venga voy a dar paso Y lo voy a intentar Pero vamos Que llevas en esto Desde la cuna Prácticamente Rodeado de artistas Claro Porque al final La gente que me conoce A ver Desde la cuna Básicamente Desde el instituto Empieza a salir Empieza a entrar Yo no vengo de familia De artistas Ni vengo de familia Que se dedique a la música Sabe que yo desde pequeño Me veían fotos A lo mejor con Melo Dije que yo me iba con ella Me iba a los conciertos Me iba a Eurovisión Después me veían A Eurovisión no A la gala final Donde se elegía Si iba Melo Dije o si iba Soraya Bueno había más artistas Pero estaba entre ellos dos Que al final fue Soraya A Barcelona Ahí fue donde yo fui A la gala Eurovisión Y yo ya Pasa que me lia Al explicarlo Con María Carrasco Con los rebujitos Con este Con el otro Siempre estaba por ahí Con gente Hay un montón de fotos Mías con artistas Pero claro Yo iba como amigo Yo no iba como Tú eres mi manager Y tú tienes que dar la cara Por mí Yo era el desahogo de ella Ya cuando era chico Alguno me lo soltó De oye Y tú ¿Por qué no te metas aquí? Y tú ¿Por qué no me llevas esto? Lo que pasa es que claro Para mí el manager En ese momento Era el malo Era el que te regañaba El que te echaba De los camerinos El que tal No sabía que era un manager Cuando le tenía un problema Yo vení y me lo contaba Hay que ver Qué me ha pasado esto Y es que no sé qué Y es que no Esto yo aprendía Cuando yo ya he dicho Dar paso Dedicarme a esto Yo ya tengo muchas cosas Detrás De muchos años Entonces no es que yo Me meta en este mundo Sin conocer a nadie Empezando de cero No Yo ya sé cómo funciona todo Solo que ahora he dicho yo Venga Pues lo voy a intentar Ahora me pongo En otra posición No en la posición de amigo La posición profesional Que no es fácil Pero bueno Poquito a poco Con humildad Intentando poquito a poco crecer Claro Y en tu blog ¿Qué es lo que podemos encontrar? Si nos metemos ahí ¿Qué encontramos, Darío? A ver, en el blog Es un experimento de muchas cosas Yo ahí tengo muchas cosas metidas Pero sobre todo el blog Por lo que se dio a conocer Era porque yo al final Entrevistaba artistas Que ellos me contaban un poco En confianza No era una entrevista A lo mejor en un plató O en una tele Que tú ya estás más cortado Yo te cojo Te llamo por teléfono Nos pegamos hablando dos horas Y de esas dos horas Yo saco la entrevista Entonces es muy diferente La gente me ha arropado mucho La gente se ha aborcado mucho Y una sí Aparte de que yo lo hice en plan Por divertirme Porque me gustaba Tuvo mucho tirón Y la gente me seguía ¿Y cuándo vas a hacer la siguiente? ¿Y cuándo tal? Y al final por ahí empezó todo Y ya por eso hice tantas Y demás Porque al final yo veía Que a la gente le gustaba Claro Y eso es lo que demanda el público Pero no lo hice por Yo quiero ser periodista Yo quiero... No, no Yo lo hice porque estaba aburrido en mi casa Estamos en pandemia Era algo que hice Que funcionó Y digo Bueno, vamos a hacerlo Porque me lo paso bien Y conozco a gente Un experimento que salió bien En definitiva Y a raíz de ahí empezó todo Bueno, yo que te conozco un poquito Ya de hace un tiempo Desde la primera temporada Que estás colaborando con nosotros Yo sé que hay un tema Que a ti te duele Cuando se habla del flamenco Aparte que es una de tus pasiones Es cómo se trata A los artistas de aquí De la comarca Porque por desgracia El campo de Gibraltar Tiene tantísimo arte Y no se le reconoce por eso Se le reconoce fuera Lo primero que suena Del campo de Gibraltar Es narcotráfico Por desgracia Mira, es una pena De que vivimos En un punto geográfico Porque es verdad De que aquí hay mucho narcotráfico Eso no lo podemos Eso no se puede negar No se puede negar Pero ¿por qué hay mucho narcotráfico? Porque tenemos a Marruecos 15 kilómetros Es que si esto nos fuera a decir Y también está Gibraltar Ahí al lado Con el tabaco Esto se llamara de otra manera Esta ciudad sería lo mismo ¿Por qué? Pues porque está muy cerca Es el paso ¿Qué pasa con el tema del narcotráfico? Es verdad que por aquí Por el Estrecho Pasa mucha droga Pero esa droga No sé qué naje cira No es una droga Que tú digas No, es que aquí naje cira Todo el mundo está enganchado Todo el mundo Se dedica a la droga No, esto es mentira ¿Tú crees que desde fuera Nos ven así? Como una comarca Que solamente se dedica a eso Sí, porque si te pones a ver Netflix Y te pones a ver lo que sea Al final lo que vende El campo de Gibraltar Siempre es narcotráfico Es que al final Todo lo que pasa por Ajecira Va para toda Europa Es que no es Es que no es para Ajecira Eso sube todo Es lo que quería decir Pero es que el campo de Gibraltar No es rico por eso Es verdad que estamos En un sitio de paso Y que por aquí pasa todo Pero no se queda aquí Se va para otro lado Pero nos olvidamos Digamos de lo que es La tierra de aquí Del campo de Gibraltar De Ajecira De la línea De San Roque Donde esto es una cuna De muchísimos artistas Aquí hay mucho arte Aquí se llama mucho Muchos flamencos Mucha música Y de hecho A día de hoy Los que a día de hoy Son internacionales Son gente mundial Alejandro Sanz Un ejemplo Gente así Han crecido todos en Ajecira Alejandro Sanz Malú José Carlos Gómez Es que hay un montón De artistas que son de aquí Y si ya nos ponemos Y si ya nos ponemos en otros ámbitos El director de Ciner De la Casa de Papel También de Ajecira Raúl Rosillo Es que hay un montón De gente Tío Que estén aquí O no estén Ahora mismo En este momento Son de aquí Alejandro Sanz Nació en Madrid Vale José Críe aquí en Rincón Y él siempre habla De Ramoncito De Malú De tal Porque al final Se crió aquí Y son los que llevan Ajecira por banderas Son los que llevan El campo de libertad Por banderas Pues está Canelita Está Saraima Está Indara Está Tatiana de la Luz Está Diego Vardivia Está José Carlos Gómez Es que hay un montón De artistas Después un montón De grupos Que están empezando De puntadas De Cira Martínez Madelén Aliquindó Y es que hay muchos grupos Hay muchos Banderas Paco de Lucía Y obviamente El maestro Paco de Lucía Pepe de Lucía Antonio Sánchez Ramón de Ajecira Es que esto es una Esto es increíble Con lo chico que es Te pones a mirar Todas sus canciones Todas sus cosas Todo viene en nombre De Ajecira Calles de Ajecira Cosas del campo de libertad Entonces ellos Han intentado Dejar el nombre de Ajecira Del campo de libertad Harto Mientras tanto Los medios Han intentado tirarlo Han intentado tirarlo Porque estamos aquí En un sitio de paso Pero al final La gente se olvida De todo el talento De todos los artistas De todos los profesionales Que existen En el campo de libertad Que te puede hablar De un montón de gente Da igual Del tema que tú quieras Podemos hablar Por ejemplo De cine ¿No? Y la casa de papel Ha pegado un pelotazo Muy grande ¿Ya? Pero es que el director Esto es de Ajecira Podemos hablar De Malú De Alejandro San De gente que está Dejurado en las voces De un montón de cosas Ya Pero es que esa gente Viene Ajecira Podemos hablar De Paco Lucía Es de Ajecira De Camarón Que sí De San Fernando Esa crea en la línea Al final El arte está aquí No solo Ajecira Porque también tenemos El canela de San Roque De San Roque Hay muchas familias Hay muchas familias El canela de San Roque Que es el tío De Isabel Camacho Artistas que al final Se van perdiendo ¿Por qué no se les dan oportunidades? ¿Por qué no se les dan oportunidades? O sea No es que se vayan perdiendo Los nombres que he dicho Sino que hay muchos grupos Muchos artistas de aquí Que al final Por mucho talento que tienen Pues se van perdiendo Por no tener dinero Por no tener Para llevar El ritmo que requiere la música Pero Aquí hay muchísimo talento Es verdad Porque al final El campo de libertad Lo que venden es el narcotráfico Hay que cambiar un poquito La mentalidad Porque si es verdad Que el narcotráfico está aquí Pero igual que está en Madrid Igual que hay muchas provincias Pero es que Es decir Es mucho más que el narcotráfico El campo de libertad Es mucho más que el narcotráfico Todos los artistas Tengo que decir Que muchas veces digo las cosas Y me adelanto Pero es que yo no he visto Esta entrevista hace un año Pero tampoco me expliqué muy mal Estaba aquí Y yo creo que Es un concepto Que hay que cambiar De no vender tanto lo malo Sino Vamos a buscar lo bueno Que aquí es mucho bueno Y vamos a luchar por eso ¿Tú crees que te cierro las puertas Si tú vas a algún sitio Y dices Soy de Algeciras O soy del campo de libertad No me cierro las puertas Y hay gente como Lo que te digo Ahora por ejemplo Ayer nombraron a Malú Embajadora de Algeciras Hay gente como Alejandro Sanz Hay gente como Paco de Lucía Hay gente que ha dejado Nombrado de Algeciras muy alto Pero al final eso Yo he vivido en Madrid Yo he vivido en Cataluña Yo he vivido en Málaga Yo he vivido en muchos sitios Cuando tú dices que eres Algeciras ¿Tú notas que te prejuzgan ya? La gente es como Uh, tú eres Algeciras Uh, entonces tú conoces esto O tú conoces lo otro La gente ya es como Que tiene de ti una idea Que se olvida de todo Lo que conlleva el nombre Algeciras al campo de libertad Si dudan si también Te dedicas al narcotráfico O no Claro, al final es como Todos nos meten en el mismo saco Cuando ni por asombro Tiene nada que ver Aquí hay mucha gente Que se dedica Y que se pega ahora Encerra en su casa Va a aprender a tocar la guitarra Hay gente que se dedica A horas y horas Mucha gente trabajadora Y ahí quiero referirme A los artistas Pero realmente En el narcotráfico Si ponemos Del 100% ¿Qué vive? Un 10% Un 5% Estudiando Para cantar Para tocar la percusión Tú que eres escritora ¿Cuántas horas Te has pegado tú Para escribir un libro? Y eso no se valora Al final lo que vende Daeciras Es que el narcotráfico Es una pena Es una pena Porque al final Es como manchas El nombre de tu ciudad Manchas el nombre De donde tú vienes Y sí que es verdad Que a mí me gustaría Cambiar un poco eso Que cuando se habla Daeciras Cuando se hable Del campo de libertad Se habla un poco más Del tema de los artistas De todos los artistas Que han salido de aquí Que esto es una comarca Que esto realmente Es muy pequeño Pero con lo pequeño Que hayan salido Muchísimos artistas De muchísimos nombres Y ahí es donde yo pienso De que es donde Hay que hacer más hincapié En intentar ¿Y cómo ves tú El futuro artístico De la comarca? ¿Estás viendo canteras En el pueblo? A ver Hablamos del campo de libertad Hay muchísima gente Del campo de libertad Del campo de libertad Lérica ahora por ejemplo Está sonando mucho Lérica de la línea Estamos hablando Canelita Indara Saraima Tatiana de la Luz José Carlos Gómez Bueno Paco Lucía Malú Alejandro Sanzo Ya estamos hablando De Champions Pero al final Con todo lo pequeño Que es esto Esto es una cuna De artistas Aquí no para De salir gente ¿Por qué siempre Se te ha hecho el nombre De esto Con lo malo? ¿Por qué no Digamos Apoya más Talento de aquí Así que es verdad De que eso es una pena Que yo llevo Porque yo pienso Que aquí hay muchísimos Artistas Aquí hay mucho talento Ya no te hablo Del campo de libertad Ya no te hablo De Ajeciras La línea Y tal Si no vamos a hablar De la provincia de Cádiz De la provincia de Cádiz Yo creo que Prácticamente Los números uno Los artistas más famosos Los más Casi todos vienen De Cádiz Ya puede ser tú De Jerez De Ajeciras De La línea De San Fernando De donde quieras Pero Cádiz Es una provincia Muy rica Muy fuerte en arte Muy rica en música Y al final Pues sí que es verdad Que pienso De que nos desprestigian Porque siempre se habla De lo mismo Siempre está Esa manchita Que tapa el nombre Del arte Yo pienso así Y aparte de eso También los artistas Tienen que luchar Muchas veces luchar Contra corriente Aparte del sitio Donde vengan Y tal Pero la parte del flamenco Que es lo que a ti Te coge más de cerquita ¿Tú crees Que se valora El trabajo Que hay detrás De un artista Cuando está preparando Yo que sé Un concierto O un disco Mucho menos Mira yo soy De los que piensan De que Cada país Es fuerte En lo que es fuerte España Porque es fuerte Por su cultura Y por muchas cosas más Pero tú realmente Pero tú realmente Te pones a mirar La cultura de España Y lo fuerte De la cultura de España Es el flamenco Es los toros Es el caballo Es X cosa Por lo que España Bueno hay un montón De cosas más Pero ahí fue Lo que se me vino A la cabeza A lo largo de la historia Se ha hecho fuerte Entonces yo por ejemplo A mí no me gustan los toros Yo voy a una corrida de toros Y No me gustaban La verdad que Empecé a ir a los toros Y Y puedo decir De que En este tiempo Que alguna que otra Corría Me gusta bastante Y Y es verdad De que Voy a verlo Los apoyo Lo que pasa Que en ese momento Nunca había ido Al final es como todo Dicen No te gusta Hasta que lo pruebas A lo mejor lo pruebas Y si te gusta Y con el toro Pues me ha pasado eso Y yo no lo paso bien Esto hoy A ver si lo va a coger torero El toro lo está pasando Eso sí es verdad Que me da miedo A ver si lo va a coger torero A ver si Pero después en verdad Te das cuenta Que es que eso es Parte del espectáculo Pero no voy ¿Me entiendes? No voy Pero eso es una cultura nuestra No iba Ahora sí que estoy yendo Y si a mí no me gusta Lo respeto Pero no voy Pero no voy a mancharlo Pues al final también De ahí digamos Sale un poco todo ¿No? Está bien que tú Puedas tener unos gustos Otros Pero tú tienes que saber Donde eres Y por lo que tú eres fuerte Entonces Si hablamos del flamenco La base de la música española Es el flamenco La cadencia andaluza La cadencia andaluza La solfamil Es la base del flamenco De la música española Y de todo Entonces España La base de la música española Del flamenco Es muy complejo Es un país Que de aquí sale A Latinoamérica Que sale un montón de sitios Y al final Fuera en otros países El flamenco es un lujo Pero nosotros Que es nuestro Que es donde ha crecido No lo valoramos Lo tenemos como algo malo Algo barribajero Que si los gitanos Que si esto Que si lo otro Y tú dices Pero es que Solo somos nosotros Eso es España Porque la música española Se basa ahí En el flamenco Y del flamenco Ahí me lía al hablar Lo que quería decir Es que La base de la música española Viene del flamenco Porque el flamenco Era las canciones Populares andaluzas Entonces Es de muchos años atrás Y esa es la base nuestra El flamenco nace todo Tú puedes coger El artista que tú quieras Alejandro Sanz Que tiene una estrella En el paseo De allá Americano Alejandro Sanz Compone flamenco Después se lo lleva A su estilo Pero todo nace del flamenco Entonces ¿Por qué tiramos el flamenco Y no defendemos más el flamenco Defendemos más algo que el nuestro? Y sobre todo Que el flamenco es muy difícil El flamenco es muy exigente El flamenco es Un estilo de música Muy 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 difícil Ahí tú no engañas a nadie No se puede hacer trampa ¿No? El autotuning Eso no se puede hacer ahí Hay mucha música El autotuning Ahora está de moda Que está hecha por ordenador Que te cambian la voz Que los fallos Te los arreglan Que tal Y si está bien Que evolucionemos y demás Pero lo que es de verdad Tú un flamenco Tú no engañas El que es flamenco Y canta flamenco Sabe cantar Sabe tocar Sabe bailar Y esto de verdad Es un arte Eso de verdad Es alguien Que se ha pegado mucho Ahora encerrado En un cuarto Que se ha pegado mucho Ahora encerrado En un sitio Para Demostrarle al público Lo que es capaz de hacer Sin embargo Con otras músicas Que la industria musical Que la Digamos El mundo en el que vivimos Si apuesta por ello Es una mentira Vamos a poner un ejemplo El canalita Y no es porque Sala de Cira Ahí lo que me quiero referir Es que hay mucha música Hecha ordenador Mucha música Atlatada Mucha música Que es de usar y tirar Y como hay tanto consumismo Tanto música Tanta música No se valora Cuando un artista Que hace las cosas bien Que tiene talento Saca algo Porque están acostumbrados Con su mismo A las canciones De usar y tirar Es flamenco Él no nació en el flamenco Él siempre ha sido flamenco Al final Ha sido una persona Que se ha sabido adaptar A los tiempos Lo que la música pide Y él ya no canta flamenco Él traza unos temas Y te hace millones De reproducciones Sacando cualquier cosa Pero al final Su base es el flamenco Sí que es verdad Que aparte de que El flamenco Es muy difícil Porque es muy exigente Porque el flamenco Los propios flamencos No es que tiran el flamenco Es que son muy exigentes Con el flamenco Los propios flamencos Sí tiran el flamenco Porque no se apoyan Porque no se unen Porque todo es envidia Y ego Hay muy poco flamenco Que se una Hay muy poco compañerismo Cada uno quiere hacer las cosas Por su bola Y si el flamenco De verdad Esos artistas Estuvieran más unidos Como era antiguamente Y cuando canta uno Van todos los artistas Detrás de verlo Y cuando canta el otro Va todo el mundo Y cuando uno baila Va todo el mundo Y cada vez que uno Hace un espectáculo Se junta un montón de gente Yo te aseguro Que el flamenco Vendería mucho más Pero no Eso en el flamenco Lo que hay es Este no viene a verme Yo no voy a ver Este no sé qué Yo canto mejor que ese No, yo canto mejor que el otro No, yo Eso es lo que pasa Con los flamencos Entonces Es verdad que es muy difícil Y cuando te sales del flamenco Te tiran y demás Pero la gente Tiene que entender De que se Es verdad De que un flamenco Deja de hacer música flamenca Y todo es criticado Todo es No valoran el esfuerzo En el trabajo Que hay por detrás Tiene que adaptar Los tiempos que estamos Y A mí por ejemplo Pongo el ejemplo de Canelita Porque él hace un niño Que ha crecido en el flamenco Al final se ha hecho su mundo En la música Ha sabido entender Su nombre Quería decir Se ha adaptado Se ha adaptado Y él hace la música Que la industria musical quiere Pero cuando él llega La música que la industria musical quiere Para vender Y pasar los números Que requiere la industria musical Y lo ponen a grabar un tema Con los números uno Los números uno Que es en la cabeza Porque ahí está Canelita Eso se nota En los propios videoclips Saco un videoclip Con Cetangana Con Omar Monte Con David de Noverda Con Ahí el que lo parte Todo el Canelita Y cuando Canelita canta Se nota que ahí No hay nada tocado Y a lo mejor Está tocado un poquito Pero él canta ¿Por qué? Porque saben que tú le das Un micrófono a más Y él te pone en pie A todo el mundo Cuando hay mucha gente Que son número uno Que tú le pones un micrófono Y tú lo escuchas Y da risa Pero le hacen Que sea un producto Que vende Es lo que se ha convertido La música En crear productos Que vendan Que canten mejor o peor Les da igual Se están cargando el talento Ellos lo que quieren Es dinero Y que vendan También hay que entenderlo Claro No son capaces De hacer algo que pelo No hacen música No son músicos Son un artista Es un producto Que vende Que cae bien Que tal y cual Pero es que al final No estamos olvidando De que se dedican a la música Claro Es que ahí lo que quiero decir Es que la música Es para los músicos Que canten Los cantantes Que sepan cantar Y después Si tú quieres un personaje Que venda Pues llévalo para televisión Y que con la música Hay que tener un respeto Y hay que Que valorar El que de verdad Tiene talento Porque con lo de Canelita Lo que me quería referir Es que un flamenco Te demuestra Que se puede adaptar Género que tú quieras Y lo va a hacer bien Y puede ser número uno Ahora tú coges un número uno Y ponla a cantar flamenco Que te vas a reír Eso es lo que a mí me gustaría Que la gente De hecho Omar Monte En una de las entrevistas Que dio Y cuando grabó el disco Este que hace más flamenco Él lo dijo El flamenco es muy difícil Me ha costado muchísimo Grabar este disco Pero bueno Él por lo menos Ha tenido detalles De coger Los que para él Para su gusto Son los números uno En el flamenco Y meterlos en un disco Omar Monte Por mucho que después Lo tire Es de los poquitos Que sigue Le está tendiendo la mano El flamenco Que valore un poco más Claro Que valore lo que de verdad Es el arte Lo que de verdad Es música Y lo que de verdad Es un artista Que se pega horas y horas Ya no te hablo de cantante Un músico Un guitarrista Que se pega horas Y horas Y horas ensayando ¿Por qué yo digo Que el flamenco No se valora? Porque al final Los flamencos Cobran dos duros Los flamencos No se paga Lo que de verdad Pero porque No saben trabajar Saben trabajar muy poco Y los pocos Que saben trabajar Son los que les está yendo bien De verdad El trabajo llevan detrás Y sin embargo Viene alguien Que por detrás Todo el trabajo que lleva Es máquina No es tu voz Tú no eres el artista Tú no sabes cantar Y la industria El problema de los flamencos Es que no cuidan La imagen Por redes sociales No utilizan apenas marketing No llevan Hay muchos que no saben Ni utilizar Instagram Suben cualquier cosa El flamenco es que Tiene que cambiar un poco La mentalidad Para que el flamenco Este es donde se merece Pero mientras No sigan Los propios flamencos Trabajando Ni haciendo las cosas bien Te salvan muy poquito Y qué casualidad Que son los que mejores trabajan La industria musical La casualidad Para mí no existen las casualidades Está más por esa gente Que por el talento Por eso Pasa eso en muchísimas profesiones Es una vez Pero nada De aquí lanzamos esa reclamación Que se valore más a los artistas Que se valore más al artista Que es artista Que se valore más al cantante Que sabe cantar Que se valore más al músico Que sabe tocar No porque sea un personaje televisivo Tú ya vende más que nadie Ya vende más Pues bueno Estamos llegando ya al final Darío Bueno pues Eso ha sido la entrevista Que hicimos Y no sé Podéis dejarme en comentarios Ve qué os parece Estaba muy nervioso Era la primera vez Que iba a eso Vamos Y Sí que es verdad Que yo Por ejemplo Yo cuando hago aquí Las entrevistas Yo estoy en mi casa Estoy en mi cuarto Estoy tranquilo Estoy acostumbrado Ya llevo muchas No veo el mosquito Que ha entrado por ahí Pero Sí que es verdad Que cuando te hacen la entrevista Yo entiendo Que algunos se ponen nerviosos Algunos están Después ya se va pasando Pero Es que esas cosas también Son un poquito Así que bueno Nada Hasta aquí el vídeo de hoy La verdad que Se me ha ocurrido Porque me ha saltado en el móvil Digo Venga vamos a buscarlo Y vamos a hacerlo No lo había visto No sabía ni qué iba a decir Por eso me he adelantado Algunas cosas Y Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo